Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar viviendo en victoria ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Debemos de estar viviendo en victoria sí o no? Vivir en victoria no significa que tú no tengas problemas, vivir en victoria no significa que tú no tengas necesidades económicas o que no pases por alguna prueba de enfermedad o algún conflicto conyugal o con tus hijos Vivir en victoria es que a pesar de eso tú te mantengas en un equilibrio emocional y espiritual constante Constante y creciente en el Señor Que tengas paz a pesar de, que tengas gozo a pesar de, que tengas tu fe a pesar de En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo Y Dios está esperando que tú y yo tengamos victoria Nada más que esa victoria no viene en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades Sino que viene por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Ser renovado por el Espíritu Santo Acompáñame por favor a 2 Corintios 3, versículo 18 2 Corintios 3, versículo 18 Viene un pasaje aquí muy interesante del apóstol Pablo que nos dice Por tanto, nosotros todos, quienes, todos los que estamos aquí Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Somos transformados por el Espíritu del Señor Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra Y que el día de hoy podamos ser animados a vivir en una vida nueva En una vida transformada por Él Ser nuevos, nuevos varones Padre, anhelamos que tu palabra el día de hoy Sea como esa espada que penetra hasta las coyunturas del alma y de nuestro espíritu Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón Y que podamos ser renovados Ser transformados A tu misma imagen Por el Espíritu Santo Permite que en el nombre de Jesús Cristo se ha formado en nosotros Espíritu Santo Haz tu obra en medio de nosotros Gracias te damos Todo esto te lo pedimos a ti Señor del cielo y de la tierra Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo En su nombre Amén Amén Si usted se da cuenta Aquí el apóstol Pablo está poniendo una alegoría Donde dice Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿Qué significa este versículo? ¿Alguna vez tú has estado Frente a un espejo? Normalmente en el baño En las mañanas cuando te bañas Cuando te lavas los dientes Cuando te rasuras De repente Sales de la regadera Te pones enfrente del lavabo Limpias todo El vapor que se acumuló Que se condensó Y te asustas Y dices Señor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno Ves tu rostro Y Te observas Momentáneamente Pero después Te vas Y de alguna manera se nos olvida Cómo es nuestro rostro Por un momento tenemos conciencia de él Conforme va pasando el tiempo Tú vas viendo cambios En tu rostro ¿Sí has notado que ha cambiado tu rostro? Desde que estabas pequeño Que estabas así Simpaticón Y ahora Mira en qué te transformaste Empezaron a salir las arrugas Te creció la nariz Te salió bigote Barba Las patillas Los ¿Cómo les llaman? Patas de gallo El tono del cabello Te cambió Tus dientes dejaron de estar blanquitos Porque Ya no son de leche Ahora Pues están así como que Medio amarillitos ¿No? Y vas viendo que va pasando El tiempo Y hay una transformación En tu rostro Conforme pasa el tiempo Tu rostro Se va transformando Por el tiempo Pues imagínate que algo similar ocurre Pero por el Espíritu Santo Donde Somos transformados A la misma imagen De nuestro Señor Jesucristo Aquí dice Por tanto Nosotros todos Mirando A cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Santo Tú y yo Somos la gloria del Señor Somos hechos a imagen Y semejanza De Él Su luz resplandece En medio de nosotros Cuando hemos recibido A Jesucristo Como Señor y Salvador Ya no hay tinieblas Ahora hay luz Pero esa luz Va a ir brillando Cada vez más Con mayor intensidad Y esa cara De asesino Que traíamos Antes de conocer A Cristo Poco a poco Empieza a ser Transformada A la misma imagen Del Señor Jesús De tal manera Que conforme va pasando El tiempo Ya no te ves tú En el espejo Si no estás viendo A Cristo Cada vez más A Cristo Estás viendo En el espejo ¿Y cómo ocurre Esa transformación? Aquí dice Por el Espíritu Del Señor Por el Espíritu Santo Somos transformados Oye hermano ¿Y también mis arrugas Se me van a quitar? ¿Me va a poner cutis De porcelana? ¿De colegiala? No Pero se empieza A manifestar En tu rostro La paz El gozo La fe La confianza César Ese rostro De preocupación A ver Pon rostro De preocupación Hermano Ya lo traigo César 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 Ese rostro De incredulidad De ira De maledicencia De malos pensamientos De temores ¿Verdad que En nuestro rostro Reflejamos El estado De nuestro corazón? Lo vamos reflejando ¿Cuántas veces Se te ha acercado Una persona Y te dice ¿Qué tienes? Hoy te veo Como que Desmejorado Te levantaste Con el pie izquierdo ¿Verdad? Es que estoy Muy preocupado Es que Se está corriendo Por ahí La noticia En la empresa De que va a haber Recorte de personal Y van a empezar Con los de mayor antigüedad Y yo ya tengo aquí 35 años trabajando Me faltan Unos meses Para jubilarme Ese tipo de noticias Como que A cualquiera Preocupan Es que Pues fíjate Que tuve problemas Con mi hijo adolescente Se me fue De la casa Fíjate que Pues me enteré De Un familiar Que acaba de fallecer Y la verdad Yo lo quería mucho Y me pega El estado De nuestro corazón Se refleja En nuestro rostro Dice la escritura Que el corazón Alegre Hermosea el rostro Pero el espíritu triste Seca los huesos ¿Te das cuenta? Un corazón alegre Manifiesta Un rostro alegre Pero un corazón Triste Preocupado Afanado Angustiado Con enojos Con odios Con rencores Con mentiras Con una Baja calidad Moral Pues empieza También a reflejar En nuestro rostro Yo creo que Por eso es que El apóstol Pablo Tomó esta alegoría Para darnos cuenta De esa transformación Que empieza En nuestro interior Y que poco a poco Se va manifestando En nuestro hombre exterior Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el espíritu Del Señor Dios desea Que tú y yo Tengamos esa transformación Y esa transformación Le podemos llamar también Renovación Renovar Es hacer Que algo Recupere La fuerza O la energía ¿Alguna vez tú Te has sentido Medio débil Y te dicen Mira Tómate Estas vitaminas Inyéctate Unas Bedoyectas Y te levantan ¿No? Complejo Ve Y te sientes Con más energía Renovar Es hacer Que algo Recupere La fuerza O la energía Que había perdido Es restaurar Remozar Modernizar Transformar Cambiar 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 una cosa vieja Y sin validez Por algo nuevo Es darle esperanza De un nuevo inicio Nuevas fuerzas Nueva potencia Una nueva vida Un nuevo ser Gestándose En cada uno De nosotros Dios Dios está esperando Que dejemos De conocernos Como nos Hemos conocido Hasta el día De hoy Es más Que nos olvidemos De ese viejo Hombre Y que empiece Y que empiece A surgir En nosotros Un nuevo Hombre Creado A semejanza De nuestro Señor Jesucristo De tal manera Que Cristo Sea formado En nosotros Y todo esto El Señor Lo hace A través De su palabra A través De su palabra Mira Acompáñame Por favor A Santiago Capítulo 1 Versículo 22 El Espíritu Santo Hace su obra De renovación De transformación En nosotros Por la palabra Por la palabra De Dios Santiago 1 22 Dice Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor De ella Este es Semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro Natural Porque Él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida Como era Mas el que Mira atentamente En la perfecta Ley La de la libertad Y persevera En ella No siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De la palabra Este será Bienaventurado En lo que Hace Si tú te das cuenta Vuelve a utilizar La alegoría De un espejo Dice aquí El que escucha La palabra De Dios Pero no la hace Es como aquel Que se mira En un espejo Cada día Cada mañana Y de repente Se olvida Como era En el transcurso Del día Cuando se retira Del espejo Se le olvida Como era Se le olvidan Sus principios Se le olvidan Sus valores Se le olvidan Los golpes De la vida Pero el que Mira atentamente A la ley La ley De la libertad Y es Hacedor De ella Y no tan solamente Oidor Es como aquel Que se mira En el espejo Y se considera Se preocupa Por el buen De su ser Y esa palabra Empieza a trabajar En nosotros Dándonos Mantenimiento A veces me imagino Que la palabra Es como si fuera Una crema Un cosmético Como esa crema Que nos ponemos ¿Tú te pones crema? ¿Te pones crema En la cara? ¿O eres de los rudos Así? De los que ni siquiera Se lavan los dientes Y se ponen loción Luego no te quejes De que por qué Tu esposa No quiere estar contigo Pero imagínate Cuando nosotros Nos ponemos la crema Ese cosmético En ese momento Nuestra piel Se hidrata Nos estamos Preocupando Por nuestra higiene Nos rasuramos O bueno Si nos dejamos La barba La delineamos La recortamos La palabra De Dios Cuando la ponemos Por obra Es ese cosmético Que nos va Renovando Que nos va Transformando Que nos mantiene En un buen estado La palabra De Dios Pero no solamente El oírla Sino la clave De toda transformación En nuestra vida A través de la palabra Está en Ponerla Por obra En hacerla ¿Tú quieres Que tu vida Sea transformada? No te conformes Nada más Con leer la Biblia ¿Tú quieres Que tu vida Sea transformada? Hay que vivir Cada principio Que viene aquí Cuando tu escuches Un mensaje De la palabra De Dios O cuando tu estés Leyendo las escrituras Tu debes De estar Con un pensamiento Fijo Señor Háblame ¿Qué quieres Que yo haga? No ¿Qué quieras Que yo aprenda? En cuanto a conocimiento Sino ¿Qué quieres Que yo Haga? Ese debe De ser Nuestro pensamiento Y si ese Es nuestro pensamiento Dios va a empezar A hablarnos Uno de los problemas Más graves De un cristiano Es que no recibe Dirección de parte De Dios Y muchas veces No sabe Cómo tomar Decisiones ¿Por qué? Porque en su corazón No está El hacer La palabra De Dios Y entonces El Señor dice ¿Para qué quieres Que te hables Si no me vas A obedecer? Si te hablo Y no haces Lo que te digo Si tú y yo Empezamos a hacer Lo que Dios dice En ese momento Dios nos habla Y tenemos dirección En nuestra vida Y cuando Aplicamos Los principios De Dios En ese momento Empezamos a ser Renovados Transformados Inicia ahí El verdadero Cambio En nuestra vida Inicia ahí No basta Que tú sepas Que debes De cambiar Tu carácter Lo que tenemos Que hacer es Tomar la decisión Y empezar Hoy Y cada día A cambiar Ese carácter A lo mejor Antes actuabas Muy agresivamente Eras muy gritón Levantabas la voz Te desesperabas Te llenabas De ira fácilmente Eras poco paciente Lastimabas Con tus palabras A las personas Que están alrededor De ti Pero en el momento En que tomas Conciencia de eso Y dices Hoy Dios me habló Y me dijo Cambia tu carácter Renueva tu carácter Deja a un lado El enojo Y la ira No des lugar Al diablo En tu vida Y en la aplicación Y en la aplicación Diaria Inicia la transformación De nuestro ser Ojo Por nosotros mismos Es muy difícil Cambiar No podemos Pero por el Espíritu Santo Sí Quien va haciendo Los cambios En nosotros Quien es El Espíritu Santo Es el Quien va Trabajando En nosotros Porque el desea Hacernos Nuevas criaturas Dios nos habla De que nuestra vida Sea transformada Para ser Nuevas criaturas Dice la escritura En segunda de Corintios 5.17 Segunda de Corintios 5.17 De modo Que si alguno Está en Cristo Quien está en Cristo Nueva criatura Es Repite conmigo Nueva criatura Soy Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas Nuevas Hay que habla De renovación Hacer nuevas Todas las cosas Cuando somos Transformados Por el Espíritu Santo En el momento En que le damos Nuestra vida A Cristo Su palabra Empieza A morar En nuestro corazón Y el Espíritu Santo Empieza a trabajar Con esa palabra En nosotros Con el propósito De que Alcancemos La estatura De la plenitud De Cristo Dios está esperando Ver a Cristo En cada uno De nosotros Cristo Es Imagen O reflejo De ese Nuevo Hombre Creado En Dios Para nuevas Obras El primero Hombre Que Dios Creó ¿Cómo se llamaba? Adán ¿Y cuál es La principal Característica De Adán? Que desobedeció Pecó Y heredó La muerte ¿Estás de acuerdo Conmigo? Cristo Es el Postrer Adán ¿Y cuál es Su característica? Que Él obedece Él no vino A hacer Su voluntad Sino la voluntad Del que Le envió Su padre De que Él vino A darnos Vida Eterna A través De su Obediencia Y santidad Un Nuevo Hombre Espiritual El apóstol Pablo Nos habla De esto Mira en Primera de Corintios 15 45 Primera de Corintios 15 Versículo 45 Este ejemplo Que vamos a leer Es un ejemplo De ese Cambio De esa Transformación Cada uno De nosotros Iniciamos Siendo Un Adán Para convertirnos En un Cristo Dice aquí Primera de Corintios 15 45 Así también Está escrito Fue hecho El primer Hombre Adán Alma Viviente El Postrer Adán Espíritu Vivificante Está hablando De Cristo Más Lo espiritual No es Primero Sino Lo animal Luego Lo espiritual El Primero Hombre Es de La Tierra Terrenal El Segundo Hombre Que es El Señor Es del Cielo Cual El Terrenal Tales También Los Terrenales Y Cual El Celestial Tales También Los Celestiales Y Así Como Hemos Traído La Imagen Del Terrenal Traeremos También La Imagen Del Celestial Cada Uno De Nosotros Traemos La Imagen Del Primer Adán Del Terrenal Nuestro Cuerpo Físico Nuestra Tendencia Al Pecado La La Concupiscencia Las Sobras De La Carne Es La Imagen Del Adán Terrenal Pero Por El Espíritu Santo Somos Transformados Para Poder Tener La Imagen Del Adán Celestial ¿Quién Es? Cristo Del Que es Espíritu Vivificante Cristo Espíritu Vivificante Dios Está Esperando Que tú Y yo Tengamos La Imagen De Cristo Que Existe Esa Transformación Que Cristo Vaya Creciendo Cada Vez Más En Nosotros Por El Espíritu Santo Para Que Su Vida Se Empiece A Manifestar Esa 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 En Romanos 8 Romanos 8 Versículo 28 Romanos 8 28 Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Si Tú Te Miras En Un Espejo Entonces Que Imagen Debe De 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 La Imagen De Cristo Si Se Está Reflejando La Imagen De Cristo Más O Menos Y Todo Esto Lo Hace El Espíritu Santo Jesucristo En Una Ocasión Dijo Porque Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Os Guiará Toda La Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Venir Él Me Glorificará Porque Tomará De Lo Mío Y Os Lo Hará Saber El Espíritu Santo Toma De Jesús Y Lo Pon En Nosotros Las Palabras De Jesús Las Deposita En Nosotros El Carácter De Jesús Lo Deposita En Nosotros Toma De Lo De Jesús Y No Lo Da Lo Va Plasmando Lo Va Formando Construyendo En Nosotros El Espíritu Santo No Pudiéramos Vivir Una Vida Cristiana De Libertad De Renovación De Fortaleza De Bendición Si no Fuera Por La Presencia Del Espíritu Santo Pero ¿Dónde Empieza A Trabajar El Espíritu Santo Primeramente? Si Ok Ya Sé Que En Mi Interior Pero ¿Dónde? ¿Dónde Inicia Esa Renovación Del Espíritu Santo? Inicia Aquí En Nuestra Mente Empieza A Trabajar Dentro De Nosotros En El Área De Los Pensamientos De Ahí La Importancia De Leer La Palabra Porque Cuando La Leemos Esta Palabra Empieza A Sustituir Las Estructuras Mentales Con Las Que Veníamos Funcionando Pensamientos De Imposibilidad Pensamientos De Temor Pensamientos De Duda Todos Los Valores Que El Mundo Ha Sembrado En Nuestra Vida Que Nos Llevó A Vivir Como Estamos Viviendo Son Renovados Por La Palabra De Dios La Palabra De Dios Es La Herramienta Que Utiliza El Espíritu Santo Para Hacer Transformaciones En Nosotros Mira Lo Que Dice La Palabra En Romanos 12 Versículo 1 Romanos 12 Versículo 1 Así Que Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Es Un Culto Inteligente No Os Conforméis A Este Siglo Si No Repite Conmigo Transformaos Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cuál Es La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta ¿Dónde Inicia La Transformación En Nuestra Vida? En La Renovación De Nuestro Entendimiento Cuando Cristo Te Empieza A Hablar Con Su Palabra Y Te Dice Todo Lo Puedes En Cristo Porque Yo Te Fortalezco Lo Lo Crees Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Lo Crees Cada Una De Las Palabras De Jesús Como Veíamos El Domingo No Temas Porque Yo Estoy Contigo Como Me Gusta Ese Pasaje Si Algo Dios Quiere Que Tengamos Certeza Es Que Él Está Con Nosotros Y Por Lo Mismo Como El Amor De Dios Está Conmigo El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor Y Entonces No Temo No Temo Lo Que Me Puede Hacer El Hombre Porque El Dios Poderoso Está Conmigo Él Es Quien Me Da La Victoria Si Tú Te Das Cuenta Esa Palabra Son Argumentos Que Dios Empieza A Sembrar Por El Espíritu Santo En Nuestra Mente Primero Tiene Que Cambiar Nuestra Manera De Pensar Yo No Sé Cuál Es El Área Más Problemática De Tu Vida No Sé Si Es El Área Familiar Con Los Hijos O El Área Conyugal A Lo Mejor Venimos Arrastrando Problemas Con La Esposa O El Área Laboral A Lo Mejor Tu Carácter A Lo Mejor La Relación Con Tus Familiares Políticos A Lo Mejor Aspectos De Tu Personalidad Tu Manera De Ser Hábitos Costumbres No No Cuál Sea El Problema Que Tú Y Yo Estemos Arrastrando Bueno Yo Si Sé Cuál Es El Mío Pero Yo No Conozco El Tuyo Pero El Espíritu Santo Si Y Sabes Dios Tiene Palabras Específicas En Tu Vida Para Esa Situación Y Lo Primero Que Debes De Hacer Es Recibirlas Como Una Verdad En Tu Mente Que Dios Renueve Tu Manera De Pensar A Lo Mejor Traes Problemas Conyugales Con Tu Esposa Porque Sin Querer Queriendo Nos Estamos Comportando Como Machos El Típico Macho Mexicano Y Aplastamos A La Mujer La Pateamos La Exprimimos La Hacemos Sentir Mal Le Decimos Que Ella No Va A Salir Adelante Que No Puede Y Ella Se Lo Cree Con Tal De Tenerla Aquí No Compra Nada Si No Le Damos Nosotros La Autorización No Toma Ninguna Decisión Si Nosotros No Lo Vimos Y Está Toda Temerosa Se Siente Oprimida No Se Siente Libre No Se Siente Feliz Y Venimos A La Congregación Levantamos Nuestras Manos Y Yo Si La Levanto Así Con Todo Gozo Y La Hermana Pues Así Nada Más Y Te Voltea A ver Y Dice Híjoles Quien Lo Viera Verdad A lo Mejor Tienes Problemas Con Tus Hijos Posiblemente Los Has Lastimado Verbalmente No Sembraste En Ellos Amor Confianza Seguridad Buenos Valores A lo Mejor Tu Amor Fue Tan Grande Por Ellos Que Por Eso Crecieron Con Malos Hábitos Y Aun Cuando La Gente Te Dice Es Que Tus Hijos Tienen Problemas Tú No Lo Aceptas Y Dices No Mis Hijos Son Buenos Y No Te Das Cuenta Que Se Están Convirtiendo En Unos Delincuentes O A lo Mejor Fue Excesiva La Corrección Tal Vez Les Pegaste Como Hombre Y No Como Padre Y Eso Es Muy Diferente Y No Nos Damos Cuenta Nos Vemos En El Espejo Y Nos Vamos Y Después Ya No Nos Acordamos De Cómo Éramos Y No Nos Acordamos De Nuestras Acciones No Las Percibimos No Les Ponemos Atención Pero Viene El Espíritu Santo Y Nos Lo Recuerda Y Nos Dice A Través De Su Palabra Tú Tienes Que Cambiar Estos Aspectos De Tu Vida Empieza Y Toma La Decisión De Hacerlo Hoy Hoy No No Conforméis Dice Romanos 12 2 A Este Siglo No Te Conformes No Tomes La Forma De Este Siglo Sino Transformaos Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cuál Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Dejamos De Tener La Forma Del Mundo De Este Siglo Sus Valores Para Poder Tener La Forma De Cristo Él Es La Meta Es La Imagen Que Debemos De Reflejar Por eso Dice El Apóstol Pablo En Romanos 13 14 Si No Vestíos Del Señor Jesucristo Y No Proveáis Para Los Deseos De La Carne Deja A Un Lado Las Sobras De La Carne El Viejo Hombre El Adán Primero Y Céntrate En Que El Espíritu Santo Empiece A Trabajar En Ti Dale La Autorización Para Que Haga Las Transformaciones Y Se Forme En Ti Cristo Ese Nuevo Adán Todo Esto El Apóstol Pablo Lo Sabía Muy Bien Porque Él Mismo Fue Transformado Él Fue Transformado Por La Presencia Del Señor Acompáñame Por Favor A Hechos Nueve Hechos Nueve Nos Muestra La Conversión De Saulo Mira Yo He Visto Que Ninguna Persona Que Ha Estado En Contacto Con Dios Con Su Presencia Con Su Espíritu Sigue Siendo La Misma Somos Transformados Dice En Hechos Nueve Versículo Uno Saulo Respirando Aún Amenazas Y Muerte Contra Los Discípulos Del Señor Vino Al Sumo Sacerdote Y le Pidió Cartas Para Las Sinagogas De Damasco A fin De Que Si Hallase Algunos Hombres O Mujeres De Este Camino Los Trajese Presos A Jerusalén Como Se Encontraba Saulo Respirando Amenazas Y Muerte ¿Alguna Vez Has Respirado Muerte Contra Alguien? O Sea Estaba Enojado Pero Con Ganas Él Quería Matar A Los Discípulos Del Señor Ojos De Pistolas Y Un Espíritu De Muerte Había En Su Interior Maldad Había Obscuridad Nada Bueno Esas Eran Las Intenciones De Saulo Sin Embargo Dice En El Versículo 3 Mas Yendo Por El Camino Aconteció Que Al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un Resplandor De Luz Del Cielo Ahí Está La Luz Que Brilla En Las Tinieblas Y Cayendo En Tierra Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Él Dijo ¿Quién Eres Señor? Y Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Dura Cosa Te Es Dar Cos Contra El Aguijón Como Diciendo Ay Saulo No Te Das Cuenta Que El Ir Contra Mí Es Más Difícil Que Ir A Favor De Mí ¿Qué Será Más Fácil? Si Usted Y Yo Estamos Navegando En Un Río Ir En Corriente O Contra La Corriente Es Más Fácil Dejarnos Llevar Por La Corriente Pues Muchas Veces Se Aplica Este Ejemplo Para Cuestiones Del Mundo Pero Ahora Imagínate Que La Corriente Es Cristo Cristo Es La Corriente Marca La Dirección Hacia Donde Debemos De Ir Él No Está Esperando Que Tú Y Yo Vayamos Contra Corriente Porque Entonces Dura Cosa Nos Es Dar Coses Contra El Aguijón Golpes Contra El Aguijón El Aguijón Era Una Herramienta Un Bastón Que Al Final Tenía Una Púa Que Servía Para Animar Motivar A Las Bestias En Su Andar Y Normalmente Una Bestia Que no Quería Avanzar Pues Se le Daban Más Coces Contra El Aguijón Yo Creo Que tú Y yo No Somos Una Bestia Como Para No Comprender La Palabra De Dios Y Saber Que Nos Conviene Más Dejarnos Guiar Por Él Por Su Espíritu Santo Caminar En Su Dirección Es Más Ni Si Quiera Navegar En La Dirección Del Río De Su Espíritu Zambuirnos Completamente Y Dejar Que Él Haga Las Transformaciones En Nuestra Vida Y Dios Lo Hizo En La Vida Del Apóstol Saulo Porque Dice La Escritura Que Después Dios Se Apareció A Un Discípulo Llamado Ananías Y Le Pidió Que Fuera A Damasco Donde Se Encontraba Saulo Para Que Orara Por Él Y Recibiera La Vista Y Le Dice En Versículo 11 Y El Señor Le Dijo Levántate Y Ve A La Calle Que Se Llama Derecha Y Busque En Casa De Judas A Uno Llamado Saulo De Tarso Porque Aquí Él Ora Saulo Empezó A buscar La Presencia De Dios A Orar Primer Característica De Alguien Que Empieza A Ser Transformado Por Dios Empieza A Orar Tuvo Un Encuentro Con El Señor Y Oración Y La Palabra La Palabra Activada A Través De La Oración En Nuestras Vidas Y Que Fue Lo Que Pasó Con El Apóstol Pablo Dice En Versículo 20 Enseguida Predicaba A Cristo En Las Sinagogas Diciendo Que Este Era El Hijo De Dios Empezó A Predicar Con Poder Fue Mudado En Un Nuevo Hombre Su Enojo Su Resentimiento Sus Odios Terminaron Y Fue Transformado En Un Nuevo Hombre Empezó A Sentir Un Amor Muy Grande Por Toda La Gente Y Empezó A Darles El Mensaje De Las Buenas Nuevas De Salvación Fue Mudado En Un Nuevo Hombre Cada Persona Que Recibe Al Espíritu Santo Es Transformada En Un Nuevo Hombre Por Ejemplo Cuando Vino El Espíritu Santo En Los Disípulos Ahí En El Pentecostés En Hechos 2 Dice Hechos 2 Versículo 1 Cuando Llegó El Día Del Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo Como De Un Viento Recio El Cual Soplaba El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Y Se Les Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Asentándose Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen En Ese Momento Vino El Espíritu Santo Sobre La Vida De Los Disípulos A Ser Morada Dentro De Ellos El Espíritu Santo Porque Esa Fue La Promesa De Jesús Lo Vimos La Semana Pasada El Espíritu Santo Está Con Nosotros Y En Nosotros En Nosotros Y Santo Empieza A Trabajar Recordándonos Las Palabras De Cristo Llevándonos A Buscar La Presencia De Dios Con El Propósito De Ser Transformados De Ser Mudados En Un Nuevo Hombre Somos Transformados Por El Espíritu Santo Somos Renovados Al Principio Los Apóstoles Se Encontraban Como Dicen Hechos Uno En El Aposento Alto Orando Y Ahí Estaban No Salían A Evangelizar No Salían A Predicar Es Más Muchos De Ellos Tenían Temor Por La Gran Persecución Que Se Dio En Esos Días Otros Tenían Hasta Incredulidad En Su Corazón Porque Cuando Jesús Se Presentó Ahí En Mateo 28 19 Hablándole Sobre La Gran Comisión Dice La Escritura Que Algunos Dudaban Por Eso El Señor Les Dijo En Hechos 1 8 Pero Recibiréis Poder Cuando Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y Hasta En Lo Último De La Tierra Ahorita Pues Si Están Como Que Medio Acobardados Medio Temerosos Medio Dudosos Y Están Nada más Ahí Encerraditos Todos Juntos Pero Cuando Venga El Espíritu Santo Van a Ser Mudados En Nuevos Hombres Cristo Cristo Va a Ser Formado Con Mayor Poder En Sus Vidas Y Que Fue Lo Que Pasó Vino El Espíritu Santo Sobre Sus Vidas Y Dicen Hechos 2 14 Entonces Pedro Poniéndose En pie Con Los Once Alzó La Voz Y Les Habló Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Esto O sea Notorio Y Oíd Mis Palabras Y Empezó A Predicar Con Autoridad Y Con Poder A Tal Grado Que Dice La Escritura En El Versículo 41 Así Que Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Y Se Añadieron Aquel Día Como Tres Mil Personas Empezaron A Ser Arrojados Los Disípulos Valientes Esforzados A Predicar Con De Nuevo Con Autoridad Y No Solamente Eso Sino Empezaron A Hacer Las Obras De Jesús Por Ejemplo En Hechos 3 Versículo 1 Dice Pedro Y Juan Subían Juntos Al Templo A La Hora Novena La De La Oración Y Era Traído Un Hombre Cojo De Nacimiento A Quien Ponían Cada Día A La Puerta Del Templo Que Se La Hermosa Para Que Pidiese Limosna Pedro Y Juan Que Iba A Entrar En El Templo Les Rogaba Que Les Diese Limosna Pedro Con Juan Fijando En Él Los Ojos Le Dijo Míranos Entonces Él les estuvo Atento Esperando Recibir De Ellos Algo Mas Pedro Dijo No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y Anda Y Tomándole Por Los Pies Y Tobillos Fíjate Que Era Lo Que Tenía Pedro Tenía Dinero No Riquezas No Que Era Lo Único Que Tenía La Presencia Del Espíritu Santo Tengo A Cristo En Mi Vida Tengo Al Espíritu Santo Tengo La Palabra De Autoridad En El Nombre De Jesús Levántate Y Anda El Espíritu Santo Los Renovó Los Transformó Se Empezó A Manifestar En Ellos Una Nueva Vida Un Nuevo Carácter Jesús Mismo También Cuando Fue Lleno Del Espíritu Santo Dice La Escritura Acompáñame Por Favor En Lucas Lucas Capítulo 4 Después 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 Jesús Se Bautizó En Agua Dice La Escritura Que Se Abrieron Los Cielos Y Vino El Espíritu Santo Sobre De Él En Forma Corporal De Paloma Lo Lo Leído Y Después Fue Guiado Por El Espíritu Santo Al Desierto Para Ser Tentado Por El Diablo En Hechos 4 14 Dice Y Jesús Volvió En El Poder Del Espíritu A Galilea Y Enseñaba En Las Sinagogas De Ellos Y Era Glorificado Por Todos Jesús No Inició Su Ministerio Sin La Presencia Del Espíritu Santo En Su Vida El Espíritu Santo Es Quien Nos Da Poder No Solamente Para Ser Transformados Nosotros Y Renovados Sino Para Transformar Nuestro Entorno Tocar La Vida De Las Personas Que Están Alrededor De Nosotros Para Bien Por Eso Es Que Jesús Dijo Más Adelante En Lucas 4 18 Hablando Sobre El Espíritu Santo Que Estaba En Él El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Por Cuanto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Pregonar Libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos A Poner En Libertad A Los Oprimidos A Predicar El Año Agradable Del Señor Y Todo Esto ¿Por Quién? Por El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos Renueva Nos Transforma Y Nos Da La Posibilidad De Transformar Nuestro Entorno También Somos Renovados Para Transformar Esta Tierra Y Todo Inicia Aquí Esta Palabra Que Estamos Predicando Esta Palabra Es La Herramienta Del Espíritu Santo Dice La Escritura En Hebreos 4 12 Por Esta Te La Sabes De Memoria Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyonturas Y Los Tuétanos Y Disierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón ¿Cuál Es La Espada Del Espíritu? La Palabra De Dios Imagínate Que El Espíritu Santo Agarra La Palabra Y La Utiliza Como Una Espada Es Su Herramienta Es Su Arma Con Eso El Espíritu Santo Con La Palabra Corta De De Nos Lo Lo Que Sobra Lo Que Estorba Lo Que No Sirve A veces Me Imagino Como Cuando Vas a Hacer Una Parrillada Te Usan Las Parrilladas Y Compras Unos Buenos Cortes Así De New York De Sirloyne Así Gruesos Chonchos Así Con Su Grasa Así Pero Como Que A veces Te Los Dan Muy Grasosos Y Dices No Espérate Como Que Le Voy A Quitar Y Agarras Un Cuchillo Y Le Cortas Lo Que Le Sobra Lo Que No Te Gusta Y Dejas Lo Que Tú Consideras Que Sirve Imagínate Que El Espíritu Santo Hace Lo Mismo Va Cortando En Nosotros Lo Que No Sirve De Nosotros Penetra La Palabra Hasta Las Coyunturas Del Alma Y Del Espíritu Una Coyuntura Es Una Unión Hasta Donde Se Une El Alma Y El Espíritu Esta Palabra Es Una Palabra Que No Nada Más Nos Afecta Anímicamente Sino Espiritualmente Y Por Lo Tanto Físicamente También La Palabra De Dios Por Eso Dice También La Escritura En Efesios 4 22 Hablando Sobre Lo Que El Espíritu Santo Desea Ir Quitando En Nosotros En cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojaos Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos Y Renovaos Nuevamente Ahí Dice En El Espíritu De Vuestra Mente Ahí Empieza Y Vestíos Del Nuevo Hombre ¿Quién Es El Nuevo Hombre? Cristo Ahora Ya Lo Entendemos Ya Lo Habíamos Leído Creado Según Dios En La Justicia Y Santidad De La Verdad Significa Que Dios Quiere Que Tú Y Andemos En Justicia Y En Santidad Que Nuestras Acciones Sean Justas Honestas Ya Ya Transamos Ahora Somos Honestos Cobramos Lo Que Debemos De Cobrar Vendemos Lo Que Debemos De Vender Somos Honestos Y Hablamos Verdad Hay Santidad En Nosotros Y Como Por La Renovación En En El Espíritu De Nuestra Mente Por Eso Dice Más Adelante En Efesios 4 25 Por Lo Cual Desechando La Mentira Hablad Verdad Cada Uno Con Su Prójimo Porque Somos Miembros Los Unos De Los Otros Airaos Pero No Pequéis No Se Ponga El Sol Sobre Vuestro Enojo Y A ver hermano Cómo Si me Puedo Enojar Entonces Puedo Seguir Teniendo Ese Carácter Pues De Que Te Puedes Enojar Te Puedes Enojar Es Forma Parte De Nuestra Naturaleza Pero Debes De Tener Cuidado Qué Haces Con El Enojo O Cómo Canalizar El Enojo Cuando No Se Canaliza Bien Lastimas Y Eres Y Eso Es Lo Que Cristo Tiene Que Renovar En Nosotros Cristo Se Enojaba Pero No Pecaba Y Esa Es La Diferencia Y Normalmente Cuando Uno Se Enoja Verdad Que A veces Abre La Boca Además Verdad Que A veces Lastimamos Y En Ese Momento Damos Lugar Al Diablo Como Dice Aquí En Efesios 4 27 Cuando Somos Renovados Por El Espíritu Santo Nuestra Vida Empieza A Cambiar Dicen Colosenses 3 8 Empezamos A Actuar Diferente Colosenses 3 3 8 Pero Dejad También Vosotros Todas Estas Cosas Ira Ah Entonces Si hay Que Dejarlo Verdad Ira Enojo Malicia Blasfemias Palabras Deshonestas De Vuestra Boca No Mintáis Los Unos A Los Otros Habiéndos Despojado Del Viejo Hombre Con Primer Adán Primer Adán Que Tiene Que Ver Más Con Lo Animal Que Con Lo Espiritual Así Estaba Escrito No No Es A Pensar Otra Cosa Y Revestido Del Nuevo El Cual Conforme A La Imagen Del Que Lo Creó Que Dice Se Va Renovando Hasta El Conocimiento Pleno Cuando Yo Decido Poner Por Obra La Palabra De Dios Y Esa Decisión No Nada Más Es Tuya Sino Hasta La Inspira El Espíritu Santo La Pone En Ti Y Es Cuando Podemos Terminar Con Vicios Con Pecados Con Situaciones Hoy Decido Hablar Verdad Hoy Decido Dejar De Enojarme Hoy Decido Dejar De Decir Palabrotas Groserías Blasfemias ¿Cómo Puedes Salir De Mi Boca Agua Dulce Y Agua Salada No Se Puede Verdad Bendiciones A Dios Y Maldiciones A Toda La Gente Yo Tomo La Decisión De Nunca Más Decir Una Mala Palabra Esa 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 Maldición Un Mal Decir Hermano Es que Luego Me Aquí Dice Deja Que El Espíritu Santo Te Renueve Y Te Transforme Dice En Efesios 4 28 El Que Hurtaba No Hurte Más Sino Trabaje Haciendo Con Sus Manos Lo Que Es Bueno Para Que Tenga Que Compartir Con El Que Padece Necesidad Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Te Das Cuenta Somos Transformados Estos Cambios Se Van Dando Por El Espíritu Santo Por La Palabra De Dios El Estar Buscando La Presencia En Oración Yo Te Invito A Que Cierres Tu Biblia Vamos A Orar Vamos A Orar Y Que Te Parece Si Le Pedimos Al Señor Que Nos Renueve Que Seamos Renovados Por Él Padre Santo Y Te Damos Gracias Por Tus Palabras Porque A Través De Estas Palabras Tu Espíritu Santo Va Trabajando En Nuestro Interior Tú Tú Deseas Dios Que Nos Despojemos Del Viejo Hombre Que El Primer Adán Sea Transformado Al Postrera Adán Que Es Espíritu Vivificante Queremos Parecernos A Ti Señor Jesús Queremos Alcanzar La Estatura Del Varón Perfecto Desarrollar Tu Carácter Tu Manera De Ser Tus Hábitos Tus Costumbres Tu Manera De Hablar La Forma En Cómo Solucionas Tú Los Problemas Queremos Tener La Forma En Cómo Tú Dios Viviste En Este Mundo Alejado Del Pecado Para Vivir En Santidad Venimos Delante De Ti Señor Y Tu Palabra En Este Momento Es Como Un Espejo Delante De Nosotros El Cual Nos Muestra Todas Las Cosas Que Deben De Ser Renovadas En Nuestro Ser Espíritu Santo Ven A Nuestra Vida Espíritu Santo Toma Nuestro Corazón Que Esta Palabra Que Hemos Leído El Día De Hoy Sea Como Esa Espada Que Tú Utilizas Que Penetra Hasta Las Coyonturas De Nuestra Alma Y De Nuestro Espíritu Disierne Los Pensamientos Y Las Intenciones De Nuestro Corazón Oh Espíritu De Dios Ven A Nuestra Vida Renuévanos 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 Cambia Nuestro Corazón Señor Cambia Nuestro Carácter Tú Conoces Qué Áreas Necesitan Ser Renovadas Por Ti Yo Sé Que Tú Estás Hablando A Nuestros Corazones Nos Estás Mostrando Aquello Que Tú Deseas Transformar En Nosotros No Queremos Escondernos Más De Ti Señor No Queremos Escondernos De Tu Presencia No Queremos Seguir Justificándonos Nos Presentamos Delante De Ti Señor A Cara Descubierta Moldeanos Padre Transformanos Nos Quitamos Las Máscaras Límpianos Señor Límpianos Por el Poder De Tu Espíritu Santo Límpianos Límpianos Por tu Espíritu Renuévanos Señor Transformanos Renuévanos 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 Transformanos Transformanos Llénanos De Ti Por tu Palabra Oh Jesús Por tu Espíritu Por tu Espíritu Renuévanos Renuévanos Por tu Espíritu Por tu Espíritu Renuévanos Señor Jesús Empieza a Entregarle Al Señor Esas áreas De tu Vida En las Cuales Percibes Que el Espíritu Santo Necesita Obrar Dale La Autorización Dile Con tus Propias Palabras Espíritu Santo Yo te doy La autorización De que tu Trabajes En esta Área En mi Vida Te la Entrego A ti Espíritu Santo Te la Entrego Quita Lo que Tengas Que quitar De mi Ser De mi Alma De mi Espíritu De mi Cuerpo Transformame Oh Señor A la Imagen De nuestro Señor Jesucristo Crea En mi Oh Dios Un Corazón Recto Renueva Tu Espíritu Santo En medio De nosotros Señor No Podría Estar Ante Ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como Un Niño Y Pasaría El Tiempo Así Luchándote Hablar Quiero Escuchar Tu Dulce Voz Rompiendo El Silencio En mi Sed Sé 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 Me Haría Estremecer Me Haría Llorar O Reír Y Caería Rendido Ante Ti Y No Podría Estar Ante Ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como Un Niño Y Pasaría El Tiempo Así Sin Tener Nada Más Nada Más Que Escucharte Hablar Ven Espíritu De Dios Renuévame Transfórmame Señor Ven Espíritu Ven Y Lléname Señor Con tu Preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y Lléname Señor Con tu Preciosa Unción Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Con tu Poder Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Te Quiero Con Con Ven Espíritu Ven Ven Lléname Señor Con tu Preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y Lléname Señor Con tu Preciosa Unción Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Con tu Poder Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Te Quiero Cono Cer Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Con tu Poder Purifícame Y Lávame Renuévame Y Restáurame Señor Te Quiero Cono Cer Señor Te Quiero Cono Cer Y Te Damos Gracias Padre Porque Cuando Clamamos A ti Cuando Te Buscamos De Todo Nuestro Corazón Tú Nos Escuches Gracias Padre Porque Yo sé Que el día De hoy Tú has Sembrado En Nosotros Un Cambio Un Cambio Una Nueva Naturaleza Se va A gestar En Cada Uno De Los Que Aquí Estamos Un Nuevo Inicio Hoy Hemos Terminado Señor Con Algunas Áreas Que Nos Afectaban Hoy Tu Espíritu Santo Nos Da La Capacidad De Vencer Permite Que Nos Mantengamos En Esa Gracia Tuya Todos Los Días Señor En El Nombre De Jesús Amén